La sexta conferencia sobre interacción y construcción de medidas de confianza en Asia, mejor conocida como SICA, ha concluido en Astana, la capital de Kazajistán. La seguridad regional fue uno de los temas principales del evento. El vicepresidente chino Wang Qishan asistió a la conferencia y mantuvo una reunión con el presidente de Kazajistán, Kasim Hormat Kodokayev. A continuación, Wang pronunció un discurso en la cumbre y resaltó que la misión de la SICA debe ser fortalecer la coordinación y comprometerse a construir una comunidad de futuro compartido en Asia. Muchos líderes sostuvieron conversaciones bilaterales en los márgenes de la cumbre, incluyendo al presidente Turku Gia y su contraparte de Kazajistán. Los dos países acordaron reforzar la cooperación económica bilateral en las áreas del comercio, la defensa, el transporte y la energía.